como le decía acá esto que está acá restando pasa de lado a sumar el trabajo decimos acá más el trabajo que hay de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2 entonces esto de acá le damos acá color negro y reemplazamos todos los datos decimos acá lo siguiente calor de 1 a 2 es igual a la masa cuánto es la masa la masa son 10 kilogramos o sea acá copiamos estos 10 kilogramos acá por el cambio de energía interna energía interna a 2 cuánto vale 598,7 entonces acá tengo esto menos energía interna a 1 acá es energía interna a 2 menos 1 energía interna a 1 cuánto vale acá energía interna a 1 tiene un valor de 349,36 entonces acá reemplazamos eso energía interna a 1 y la unidad esto en que se medía se mide esto acá y la caloría sobre cada kilogramos más el trabajo de 1 a 2 que es igual a 201,88 o sea acá más este trabajo y acá reemplazamos la unidad simplificamos se va kilogramos con los kilogramos abajo y que me queda kilocaloría si ustedes lo pueden calcular de cuánto acá sería el calor decimos acá calor de 1 a 2 es igual y acá tiene que ser positivo la respuesta arreglamos la calculadora decimos acá 10 por 598,7 menos 300 cuánto esto un poco más abajo 349 menos 349,6 más 201,88 esto acá es igual a 2692,88 o acá lo que es 2692,88 y la unidad de esto va a ser lo que es kilocaloría unidad de esto kilocaloría y bueno 2695 95 95 sí, a mí igual sí, a mí igual 95 coma cuánto coma 28 coma 28 perfecto perfecto entonces esta es la respuesta acá de qué del inciso B entonces acá colocamos lo que es inciso B esa es la respuesta hasta acá alguna duda del estado 1 y 2 esto acá que sea sin relleno y como se dan cuenta se anda muy complicado no solamente aplicar lo que han visto el primer parcial solamente acá lo que se más o menos lo que se implementa es lo que es adiático reversible que es isoentrópico ya tengo respondida la pregunta B el calor transmitido ya lo respondí me falta ahora qué me falta ahora lo que es el tema determina el trabajo realizado del vapor en el proceso 2 a 3 entonces acá lo que hacemos es el siguiente estado para esto acá voy a borrar esto y coloquemos el estado 3 pongo acá estado número 3 estado 3 ese estado 3 que tengo acá el estado 3 tengo lo que es presión de 0,14 y sé que es un proceso adiático reversible que es igual a isoentrópico pongo acá que la presión 3 es igual a 0,14 entonces acá esto coloquemos acá y ponemos acá lo que es la presión 3 esto por acá presión 3 0,14 presión 3 que es igual a 0,14 0,14 0,14 ahora sabemos que es isoentrópico entropía 3 aquí es igual entropía 3 es igual a entropía número 2 la entropía 2 cuánto vale entropía 2 si revisamos acá vale 1,75 66 entonces esto acá lo reemplazamos a este costado tengo la entropía y la masa sigue siendo la misma no cambia nada la masa entonces acá como tengo presión y entropía que es lo que hago entro a tabla con 0,14 y calculo acá lo que es entropía líquido y entropía vapor entonces esto acá acá coloquemos entropía líquido vapor entonces acá saquemos a 0,14 voy acá a la tabla buscamos 0,14 y acá encuentro lo que es entropía líquido y entropía vapor entropía líquido cuánto vale 0,1749 acá pongo lo que es 0,1749 entropía vapor cuánto vale entropía vapor acá tiene un valor donde está entropía vapor 1,9200 pues acá pongo lo que es 1,9200 y lo que ahora es verificar en qué estado me encuentro dónde se encuentra esta entropía todo depende de esto si la entropía acá se encuentra por debajo del líquido es líquido comprimido si se encuentra al medio sería mezcla si se encuentra por debajo de vapor sería vapor recalentado y está por acá líquido comprimido está por acá mezcla está por acá abajo vapor recalentado dónde se encuentra 1,75 en qué lugar se encuentra al medio justamente acá como se encuentra justamente al medio en qué estado en qué estado me encuentro mezcla que es lo que decimos acá decimos que el volumen específico la entropía 3 es mayor a la entropía líquido pero es menor a la entropía de vapor por lo tanto acá me encuentro estado de mezcla muy bien me encuentro en mezcla y como acá me encuentro en mezcla qué es lo que hago acá voy a tabla sigue 2,42 y qué saco acá saco presión saco energía interna y aparte saco lo que es el tema de volumen específico entonces acá sacamos todo esto acá y colocamos primero lo que es el volumen específico acá lo que es volumen específico líquido y volumen específico vapor ya después aparte hago lo que es energía interna energía interna líquido energía interna vapor energía interna líquido energía interna vapor y por último acá lo que es la temperatura acá ha ido lo siguiente temperatura 3 es igual a T de saturación T3 igual a T de saturación entonces tengo eso ahí esto por acá y esto acá es igual a un valor bueno busquemos en tabla y saquemos todo eso comencemos por la T cuánto es la T la T3 que es igual a 0.14 a esta persona acá la T es 52.27 ponemos acá 52.27 a este costado pongo lo que es 52.27 grados centígrados saquemos ahora lo que es volumen específico líquido y volumen vapor volumen de líquido cuánto vale 0.001013 entonces acá pongo lo que es volumen específico líquido 0.001013 la unidad de esto es metros cúbicos de cada kilogramos pongo acá unidad metros cúbicos de cada kilogramos y del vapor cuánto vale vale 10.86 entonces acá pongo lo que es 10.86 10.86 la unidad de esto va a ser metros cúbicos entonces acá decimos la unidad metros cúbicos de cada kilogramos ahora si la energía interna cuánto vale energía interna líquido revisamos acá en su tabla energía interna tiene un valor de energía interna ya de 52.21 de líquido 52.21 acá reemplazo lo que es 52.21 kilocal sobre cada kilogramos y energía interna por cuánto vale el vapor tiene un valor de 584.4 nos sacamos lo que es 584.4 kilocalorías sobre cada kilogramos con esto acá ya saqué todo de tabla debo encontrar lo que es primero la calidad número 3 como tengo entropía del estado y entropía líquido vapor voy al formulario busquemos la fórmula de cómo encontrar calidad entonces acá decimos ocupamos la misma fórmula acá solamente acá se modifica ¿no? o sea acá decimos lo siguiente a este costado esto más arriba y la calidad número 3 es igual a la entropía entropía 3 entropía 3 menos entropía líquido ¿no? sobre entropía vapor menos entropía líquido ¿no? con esta fórmula acá esto es rojo reemplacemos los datos o sea acá decimos esto acá es igual y saquemos los valores entropía 3 entropía 3 ¿cuánto vale? entropía 3 valor de 1 75 66 menos entropía líquido ¿cuánto entropía líquido? 0 17 49 abajo entropía por 1 92 0 menos entropía líquido 0 17 49 y acá calculamos lo que es la calidad o el título 3 si ustedes acá lo pueden calcular ¿eso cuánto sale? 0 906 0 906 ¿no? sale eso ya entonces acá lo que hacemos hay que encontrar que encontremos lo que es el volumen específico 3 ocupo la fórmula acá y reemplazo los datos decimos acá que el volumen específico 3 ¿a qué es igual? volumen específico 3 es igual a calidad 3 por volumen específico de vapor 1 menos calidad 3 por el volumen específico de líquido entonces acá reemplacemos los datos bueno esto acá copiemos y reemplazamos calidad 3 0 906 0 906 volumen específico de vapor 10 86 entonces acá se ve lo que es 10 86 1 menos calidad 3 ¿cuánto vale? calidad 3 0 906 volumen específico líquido ¿eso cuánto vale? tiene un valor de 0.001013 cierto acá lo pueden por favor calcular cuánto sale y hacemos acá lo mismo que lo que es energía interna ¿no? misma fórmula digo acá lo que es energía interna 3 ¿no? es igual energía interna de vapor y energía interna líquida y acá reemplazamos lo átono ¿cuánto? el volumen sale 9,83 9,83 ¿qué sigue después del 3? 3,4 decimales 9,2 9,2 la unidad de todo esto acá es metro metros cúbicos de cada kilogramos metros cúbicos de cada kilogramos y muy bien tengo este volumen específico ahora sí encontremos lo que es la energía interna 3 ¿no? acá los datos reemplazamos energía interna vapor ¿cuánto vale? 584,4 84,4 endergin tan alíquido ¿cuánto vale? es 52,21 y acá reemplazamos si ustedes lo pueden acá por favor calcular esto ¿cuánto sale? 534,374 534,374 ya muy bien la unidad de esto acá es kilocalorías de cada kilogramos y por último acá ¿qué encuentro? encontramos el volumen 3 decimos acá volumen 3 volumen 3 igual a masa total por el volumen específico 3 y acá reemplazamos los átomos decimos acá que el volumen total es igual a la masa ¿cuánto es la masa? 10 kilogramos volumen específico 3 ¿cuánto vale? 9,80 93,92 y recién acá lo reemplazan y encuentran ¿cuánto es el volumen 3? sería acá 98, ¿no? 9 por 10 98,39 bien la unidad de esto sería metros cúbicos y por último acá ¿qué falta acá? me falta encontrar lo que es el tema del trabajo ¿no? o sea acá hacemos aplicamos la primera ley para el sistema cerrado ¿no? entonces acá apliquemos la primera ley la termodinámica y por último y por último decimos que copia acá del proceso de 2 a 3 de 2 a 3 ¿cuánto es? entonces acá decimos ¿dónde está el calor? esta fórmula acá y reemplacemos decimos acá del estado 2 al estado 3 el trabajo 2 al trabajo 3 al cambio y acá sigamos desglosando ¿qué tengo acá? como sé que el estado 2 a 3 es adiabático dice el enunciado adiabático entonces acá simplemente despreciamos lo que es el calor ¿no? entonces acá despreciamos este calor acá esto acá se desprecia y después por último me queda ¿qué? me queda que menos trabajo de 2 a 3 es igual al cambio del gintardo ¿no? entonces acá decimos esto acá es igual a la masa total masa total por el cambio de energía interna energía interna 3 menos energía interna 2 ¿no? o acá lo que es energía interna 3 menos energía interna 2 3 menos 2 y último como está acá el negativo multiplicado por menos 1 para que se vuelva positivo entonces acá decimos esto que sea de color negro acá multiplicamos por menos 1 entonces todo se vuelve acá positivo todo se vuelve lo que es el tema el negativo vuelve a positivo o sea acá decimos que esto se volvió positivo y acá quedó el negativo entonces acá queda sigue el negativo pongamos esto acá con el amarillo y acá pongamos el amarillo ya ahora sí que sigue acá ¿cuánto es la masa total? 10 kilogramos entonces acá reemplazo 10 kilogramos por energía interna 3 menos 2 ¿cuánto energía interna 3? veamos acá energía interna 3 534 coma 37 4 entonces acá energía interna 3 lo reemplazo hacia acá menos energía interna 2 ¿cuánto energía interna 2? 598 coma 7 entonces acá reemplazo eso y acá si lo pueden por favor calcul bueno acá la unidad ¿cuál es la unidad de esto? la unidad de esto es kilocaloría o sea de cada kilogramos y acá simplificamos kilogramos con cada kilogramos ¿qué me queda? kilocal ¿no? entonces simplificamos esta kilocaloría con esta de acá y me queda kilogramos ¿no? si esto por favor lo pueden calcular esto ¿cuánto sale? y la respuesta acá es positiva ¿no? sale 643 coma 26 26 la unidad es kilocaloría y acá respondí lo que es el inciso inciso C el trabajo realizado de 2 a 3 entonces acá tengo lo que es el B acá tengo lo que es el inciso C y ahora hagamos acá el diarama antes de hacer acá el diarama ¿alguna duda sobre eso? ¿se dan cuenta? o sea no es muy complicado ¿no? solamente era un poquito larguito pero acá ¿qué decía? 5 kilogramos de vapor ¿no? y como sabía que me encontraba en estado de mezcla ¿qué tiene una mezcla? la mezcla tiene lo que es masa líquido y masa vapor ¿no? entonces de esa forma ¿no? entonces acá damos era lo siguiente acá estaba acá abajo acá subió un poco más arriba y acá subió hacia arriba es el esquema ¿no? por último acá lo que sigue sería hacer el diarama por eso acá guiémonos de un diarama casi hecho que lo tengo por la parte de acá está por acá ya y busquemos donde estaba el diarama casi estaba por ya el diarama es el donde hicimos lo que hicimos acá no creo que no entonces si me dejas acá es el en acá ¿dónde está el diarama? bueno la parte de eso donde había diarama si no es acá tampoco es acá qué raro bueno ya acá está el diarama resuelto diarama tesa muy bien entonces acá este diarama voy a copiarlo bueno en teoría esto acá copiemos y coloquemos el diarama justamente por donde estamos acá este es el diarama tesa en el el diarama tesa acá este punto que ustedes ven acá arriba siempre lo que es punto crítico ¿no? ahora de este punto en esta recta acá va lo que es la t crítica y cómo sé cuánto la t crítica cuando voy a tabla en la tabla acá voy al último dato reviso acá el último cuánto de acá 374,14 eso es lo máximo que llega el agua claro cuando pasa por esta temperatura acá pero se encuentra en qué fase en fase de vapor que sería en vapor calentado y la presión acá lo máximo que llega es 225,43 entonces se llama lo que es t crítica que se encuentra por acá este la t y acá está la presión este para el agua entonces acá esto que si ustedes ven acá se llama lo que es la isobara que son las presiones la isobara que va arriba y la isobara que va arriba entonces acá hagamos el diarama para el problema que tenemos entonces acá esto borremos ya esto por acá y comenzamos por el primer estado en qué me encontré el primer estado me encontré estado de mezcla la t1 cuánto valía 100 grados centígrados entonces acá decimos lo siguiente t1 100 y bueno mejor no lo borres ¿no? ya entonces hago esto acá 1 y esto acá 1 entonces acá esto todavía sigamos teniendo ya acá pongo lo que es 100 grados el estado 1 entonces por este costado acá marco este lado acá en todo este lado acá cuánto vale 100 grados coloco acá lo que es el punto 1 este punto de acá voy a colocar como sé que me encuentro en mezcla pongo el punto más o menos por acá ¿no? ahí entonces este punto de acá pongámoslo de color donde está que sea esto relleno negro y si yo bajo abajo te pido acá la entropía 1 entonces bajando hacia abajo pillamos lo que es la entropía 1 ya a este costado acá la entropía 1 muy bien coloquemos ¿cuánto es la t1? 100 grados ¿no? esto acá copiemos T1 100 y coloco acá T1 que es igual a 100 grados centígrados entonces acá pongo temperatura 1 100 grados ya y acá lo que es la entropía 1 entropía 1 ¿cuánto valía? entropía 1 es un valor de 1.0343 entonces acá pongo casi unidad ahí entonces acá pongo lo que es la entropía 1 que vale este valor de acá ¿no? ya esto vale acá y por último que falta acá el estado número 1 pongo acá lo que es estado 1 estado 1 que iría esto acá número 1 entonces acá pongo lo que es estado 1 que va justamente acá sigue ahora acá sigue lo que es el estado 2 ¿dónde es el estado 2? temperatura 2 es igual a T1 bueno ¿qué falta acá? antes de que me olviden falta lo que es la presión esta y sobra acá ¿cuál es tu presión? reviso acá la presión acá ¿cuánto vale? 1.033 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces acá pongo lo que es presión de 1.033 entonces acá esto damos un poquito la vuelta y colocamos a este costado acá a lo ahí ya esa es la presión temperatura entropía es el estado número 1 la temperatura 2 es igual a T1 ¿cuánto es la T2? T2 100 grados centígrados ¿no? T2 es igual a T1 entonces acá pondría T2 es igual a T1 que es igual a 100 grados centígrados ¿no? ya va de ahí entonces acá ¿qué pongo aparte del punto? el punto va a ir en la misma línea es decir que el punto acá va a ir justamente bajo esta línea acá ¿pero en qué estado me encuentro? reviso acá yo me encuentro en vapor saturado ¿no? calidad igual a 1 en ese punto acá la entropía 2 ¿cuánto vale? 1,7566 ¿no? entonces acá pongo lo siguiente en este punto acá la entropía 2 es igual a 1.66 ¿no? entropía 2 que es igual a 1,7566 ¿no? entonces acá esto voy a copiar y lo reemplazo acá claro que acá la unidad la voy a borrar y acá pongo esto voy a borrar ya entropiados tiene ese valor de ahí ya algo ahí y falta lo que es el punto 2 pongo acá el punto 2 ¿dónde iría? va en este lado acá punto 2 ¿qué falta ahora? falta la presión 2 ¿cuánto es la presión 2? presión 2 vale un valor de 1.033 o sea que la presión 2 es igual a qué? a la presión 1 pongo acá presión 1 que es igual a presión 2 que es igual a 1.033 ¿no? ahora ¿qué falta acá? marcar la línea que va de 1 a 2 entonces acá marcamos de este lado acá está la línea hasta el lado acá y esto va a ir de forma reversible entonces acá va a ir recto esto va a ser un poco más grueso ya a la línea de 1 a 2 ¿qué sigue ahora? el estado 3 el estado 3 ¿en qué estado me encuentro? estado de mezcla de cuánto es la T3 T3 igual a cuánto? 52,27 entonces acá ¿qué es lo que hago? ¿será que está por encima de la T1 o por debajo de la T1? acá pongo lo que es T3 como es 52 está por por debajo ¿no? entonces pongamos hasta acá más o menos por acá abajo entonces digo acá lo siguiente en toda esta recta en toda esta recta acá tengo lo que es una temperatura ¿cuánto? 52,27 ya en todo ese lado tengo ese valor de ahí ¿pero en qué estado me encuentro? pongamos que me encuentro estado de mezcla ¿no? T3 estado mezcla entonces acá ¿qué se da acá? la entropía 3 que es igual entropía 3 igual a entropía 2 entonces acá ¿qué pondría? entropía 3 es igual a entropía número 2 entonces acá sabemos que esto es iso es isoentrópico entropía ahí y después acá el punto ¿dónde iría acá? el punto acá iría por la parte de abajo justamente por la parte de acá acá entonces ahí va el punto y pongo acá lo que es estado número 3 pongo acá lo que es el estado 3 y después acá ¿qué es lo que sigue? la flechita va la flecha ¿de dónde? va la flecha desde acá hasta la parte de acá ahí ¿ahora qué sigue acá? la presión ¿cuánto es la presión 3? esto acá y pongamos que la presión 3 tiene un valor de cuánto presión 3 0,14 ¿no? presión 3 0,14 entonces acá copiemos esto y lo colocamos por acá hazlo ahí y esto iría este lado acá presión 3 ya y bueno ese era más test nada más presión constante T constante abajo lo que es entropía constante ¿alguna duda? ahora en el examen ustedes esto acá no es necesario colocar T crítico ustedes lo pueden borrar es como una referencia para que ustedes sepan cómo hacer el diarama este igual está por demás ya eso si ustedes ven que su T acá es 400 ¿cómo grafico eso? lo grafico por por fuera por acá si fuera 400 si esto fuera 500 graficada más por fuera o sea fuera de la campana eso tengan en cuenta ¿alguna duda de cómo graficar? ya esa es la gráfica lo que es ¿cómo? perdón ahí ya todo claro ya ya